Es un momento de rectificar, rectificamos, rectificar. Someternos a una situación de la agricultura cumbre campesina. Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas de... De dignificar al pueblo venezolano. Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto, porque estamos siendo observados por América Latina. El día de hoy, pues el llamado para esta rueda de prensa, que lo que pretende es visibilizar todo el esfuerzo que desde hace varios años el movimiento popular ha venido haciendo para consolidar este instrumento legislativo que tiene un carácter profundamente innovador, transformador y revolucionario a nivel global. Y que precisamente por eso es ahorita el objeto de ataque de la derecha transnacional que está en este momento ocupando los puestos de la Asamblea Nacional. Precisamente porque todos los elementos que hacen de esta ley una ley innovadora, transformadora, revolucionaria, atentan contra los intereses del mercado global, del capitalismo y del neoliberalismo que está volviendo a tomar fuerza en la región y a nivel global. La intención del día de hoy es precisamente, bueno, recordarle al pueblo y a esos diputados y diputadas que tenemos allí detractores de esta ley que es producto de un hermoso esfuerzo constituyente del poder popular que nosotros, de la misma manera en que estuvimos rodilla en tierra, con todos los esfuerzos, todas las dificultades y todas las oposiciones puestas allí en el camino, de la misma manera que pateamos todas esas piedras y logramos consolidar ese instrumento, de la misma manera lo defenderemos. Esta es una de las batallas, pero nos esperan muchas otras, nos esperan batallas en todos los niveles, en el nivel de las ideas y allí lo estaremos dando esa batalla. Nosotros le hemos dicho a la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología que el tema de la semilla no es solamente un tema donde va a participar la Comisión de Ciencia y Tecnología y la Comisión de Economía y Finanza. Claro, esa es la visión del capital, que vea a la semilla como una mercancía. Nosotros no, ahí debe participar también la Comisión de Desarrollo Social por el aspecto laboral y el aspecto de salud que conlleva la semilla como herramienta de trabajo y como sustento de la vida del ser humano y de los animales, pero también debe estar la Comisión de Cultura, porque el procesamiento de selección, de tratamiento, de intercambio de la semilla, de la forma en la que nos comemos los alimentos que se producen con esa semilla, es un proceso inminentemente cultural y allí ellos tratan de imponernos su hegemonía. ¡Es momento de rectificar! ¡Rectificamos! ¡Rectificar! Someternos a esta situación de la agricultura cumbre campesina y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas de maíz. Dignificar al pueblo venezolano. Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto, porque estamos siendo observados por América Latina y el... ... ¡Rectificamos! ¡Rectificamos!